Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu presión del canal Master of Minions desde Totslite He estado viendo fuera de cámara que os comenté ayer lo del tema de... Bueno, ayer o cuando subiera el vídeo no lo tengo muy claro He estado mirando lo del tema de comprar en un momento dado varas nuevas, ¿vale? Y he comprado esta de 149 y tengo la otra de 73 y vendí ya la que tenía, la antigua, ¿vale? Así que bueno, con esto creo que nos vamos a apañar, al menos de momento Y iremos viendo si esto realmente nos sirve para completar nuestro objetivo Hoy no voy a ir directamente a por la otra, sino que vamos a ir a intentar conseguir alguna de estas Para intentar mejorar un poquito nuestro equipamiento, ¿vale? Porque me dan la cadena de midas esta que tiene una pintaza bastante gorda Así que vamos a intentarlo, dice Ojalá pudiera luchar como tú, así podría quedarme todos los beneficios Los monstruos me harían pedacitos, así que sería mejor que deje de soñar Vamos a buscar más tesoros, el tomo dice que una parte olvidada de la montaña y un objeto perdido Te abriré un portal y podrás hacerte con él, ¿vale? Venga, vamos a por ello Y ya os digo, vamos a intentar mejorar un poco el equipamiento Porque noté ayer que estaba como muy cojo lo que es el tema del daño que tengo O sea, no sé Lo noté como bastante flojini Me habéis dejado por ahí en los comentarios el tema de que si aprieto el shift Dándole a un objeto en concreto Puedo enviar Madre mía, y madre mía, y madre mía, y madre mía Voy a entrar de nuevo, evidentemente Lo noto muy flojo, ¿eh? O sea, no lo digo ni medio en coña El tema de lo flojísimo que noto el personaje Si veo que voy así, miraré a ver equipamiento y lo compraré y ya está Lo que pasa es que no tengo O no siento que tenga suficiente equipamiento, ¿eh? O sea, oro, perdón Pero vamos, ya veis que Tres pigmeos y me han abierto la cabeza Pero muy fuerte Y aparte que no le doy, ¿eh? O sea, he fallado como cinco disparos seguidos Vamos a cargarnos esto Me hacen mucha pupa Estos señores Tío, es que me matan de tres golpes, ¿eh? Uf Uf, uf Vale, vamos a mirar a ver Esto es lo que os dije ayer Eh, lo noto muy, muy flojainas, ¿eh? Pero muy, muy flojainas Y no me apetece estar gastando Es que tengo armas básicas por aquí Esto evidentemente es a dos manos, ¿no? Pero, mira Varitas de una mano Como esta, por ejemplo, son 127 años Mientras que tengo una que son 73 lo que tienen No son mágicas, evidentemente O sea, pero, pero, yo que sé 149 a una mano Pues a ver si me entendéis Y esto es una varita normal y corriente Y tiene para dos engarces O sea Sale rentable comprar equipamiento O sea, pero bastante rentable No sé, voy a Voy a mirar A ver si podemos ver algo de armaduras O alguna historia por el estilo Este es el transmutador Vamos a mirar en este A ver si tiene algo de armaduras Es que no tiene nada de armaduras, macho O sea Y este de aquí Vale, armor Perfecto Venga, vamos a mirar por aquí A ver qué es lo que A ver qué es lo que encontramos Algo que nos sirva, ¿vale? Estos son 20 de armadura, por ejemplo 19 de armadura El problema que tiene Ya sabemos cuál es ¿Vale? Que, bueno Pues básicamente no No tenemos No tenemos Hechizos ¿Vale? Pero yo que sé Esta por ejemplo Es peor que la que tengo No me interesa Brazales Es que es una mierda, tío En ese sentido A ver Estos son 10 85 de salud 4 la destreza Son más de arquero Más que otra cosa Las grebas estas 5 de maná 58 de salud Y resistencias Pues Esta si no fuera Porque requiere 29 de defensa Podrían estar bien No lo sé Pero note el personaje Ya os lo dije Muy, 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 muy flojo O sea Pero muy, muy flojo Vale Esto es una maza Vamos a ver por aquí Si tenemos algo de varitas Bastones Compré un bastón también Y me comí semejante Poronga Mira Varita impura Por ejemplo Estos son 113 de daño Y hace daño de veneno De 50 a 100 Velocidad de ataque lenta No sé si en un momento dado A lo mejor Debería dejarme solamente la otra Y quitarme esta Porque Porque tiene O sea Quitarme esto Que tiene velocidad de ataque lento Y quedarme solamente con esta Que hace más daño Y ataca más rápido Vamos a probarlo un poco así A ver que ocurre Pero Madre mía O sea Esto está tenso Tenso no Lo siguiente Y es que tampoco es que tenga yo Una diferencia de nivel O sea Yo No sé cuánto es el nivel que tengo Actualmente Bueno Espérate Espérate Vale Ataco más rápido Que con la otra Evidentemente Con lo que me puede traer cuenta Madre mía tío No puedo fallar Todos los puñeteros de ataque Antes pensaba Que era porque apretaba el shift ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea Que como apretaba el shift Digo Pues lo mismo Tío Es que Me pegan un guarrazo Y me dejan tibio De un guarrazo macho Es increíble Vale Vamos a Vamos a intentar estudiar esto Entonces Esta armadura Que está O sea Lo que es la custodia del trono Esta que estaba Muy bien Pues ahora ya Parece que no lo está tanto Y ahora Se me ha equipado El lucero este No sé por qué Que me lo he quitado Porque evidentemente Pues eso son Son ataques Que me está arrastrando Pero veis Es que falla Falla más Que una escopeta feria Macho Ya tenemos aquí Un pesado Vamos a intentar Cargarnos A los Alrededor Y a cerrar esto Tengo que hacer otra Otra poción Pero Fijaos esto Tengo que andar Quiteando Todo el rato Y es que tampoco Es que le haga Le haga muchísimo daño Ni nada por el estilo No sé Yo digo que yo creo Que aquí me estoy O me estoy equivocando Con algo O estoy al final del juego Y por eso estoy sufriendo Lo que no está escrito No lo sé Ya está este muerto También Pero vamos No tiene pinta Ni de coña Estar al final del juego Evidentemente Lo que pasa que Es como que Se No sé Se les ha ido mucho La plapa aquí Con el balanceo Del juego O algo Ahora mismo Supuestamente Le estoy pegando Con una varita Que es una varita Puta madre O sea 140 de daño 148 Pero claro Yo creo que No le acierto Ni un puto ataque No me estoy pegando No me estoy pegando Y luego Pues encima ¿Qué es eso? Me baja media vida Y un pelotazo O sea Es que es acojonante Tío Y estar gastando Cada vez que te dan un golpe Una Una poción completa Pues Ay tío Se ha metido en el portal Disculpad Era por aquí O donde estoy A ver a donde Me lleva esto ahora Porque creo que Aquí hay una Efectivamente Me ha llevado La cámara de supervisor Estaba dentro De la misión Del otro pavo Pero como coges El portal El portal te lleva Como si estuvieras Bajando las escaleras En lugar de llevarte A la ciudad Digamos O sea Una cosa ahí Un poco extraña Pero bueno No pasa nada Hacemos ahí un multiportal Y a tomar viento Vale Pues esto está Vamos a mirar por aquí Pero no sé O sea Es como Como un locurote No sé si debería De centrarme En alguna de esas O alguna No sé Y luego después A la mascota Le tendremos que equipar Algo en algún momento Digo yo O sea Voy a ver si Me hago con algunos anillos Algunas cosas Y no se me olvida Y lo recojo Para ella Vale El combate Una interesante El caso es que hago mucho daño Pero al mismo tiempo No sé Como que no aguanto Una mierda Pero vamos Que haga yo mucho daño Tiene sentido O sea No sé Llevo dos días Como muy rayados Con el fuego este O sea Pero muy Muy rayado No sé Me encantaría sentirlo Ultra powerful El El tío ese El alquimista Pero vamos Ya veis que la mascota Se pasa La vida huyendo O sea Pilla cacho Pero Pero Como de pillar Fijaos en dos golpecitos Que me muero En dos puñetros Golpecitos Mazo O sea Es que no dura Nada Una arañita Y estos me quitan Un hueváncano de vida Tío No sé Es que Voy súper rayado O sea A ver Me lo paso bien Porque me lo paso bien Pero también al mismo tiempo Estoy con las dudas De Qué es lo que tengo que hacer Para mejorar O sea No sé Nicores Pero vamos Básicamente no me pueden tocar Ni una puñetra A ver Como me toque Me revientan Vale Tenemos aquí Un anillo Que lo vamos a 2% de experiencia 2% de defensa No me dice nada Le vamos a poner A la mascotita Vale Y esto Vale Perdonad Vale No estoy utilizando Para nada tampoco Lo del tema Los pescados Que a lo mejor En un momento dado Pues me podría venir bien Mira Armadura pesada Son 28 Lo que tiene Vale Dice Aumenta todo Todo el daño Físico y elemental Pues me lo voy a poner Simplemente porque Es que con los 10 de estos Aunque están muy de puta madre Porque están muy de puta madre Pero es que Me tupen Tío O sea es que me tupen A ver si así aguanto Un poquito más No sé Vale Me he tanqueado El daño ese Lo sé Pero me lo he tanqueado Con un objetivo ¿Vale? Que es Ver un poquito Que tal aguanta Si aguanta un poquito más O que pasa No sé ya Vamos a tener que ir Haciéndolo un poco De esta manera Bueno Esto es como me Como me encierren Yo digo que me hacen Me hacen un hijo Vale Ahora Me quitan No Oh dios Es muy débil El personaje este Que nivel es Tío O sea Esto es Nivel 14 Bueno a ver Puedo entender Que le saco Solamente un nivel Pero es que Entonces ¿A qué puñetero nivel Tienes que llegar tú aquí? Vale Vale Cuando llegan Ahí hay algo 120 de daño Le mete al Al bicho Así Sin sentir Y luego Y luego pues Estuve mirando También Cuánto me daban A mí En un momento dado Por vender El equipamiento Y todo ese tipo de cosas Por si acaso Digo Bueno Pues yo que sé Te sacas oro Compras equipamiento Y tal Pero tampoco Es que haya Muchas cosas Interesantes Para comprar Y al mismo tiempo Por vender Se dan muy poco dinero Pensaba yo Que daban mucho más Y que va Vale Hacha endurecida Vamos aquí A un super elite Un poquito para atrás Un poquito para atrás Ahí No llevamos ahora Daño de fuego Pero oye Que si así nos sirve No estoy apretando el shift Por una prueba Que estoy haciendo Para ver si acierto Más ataques Vale Porque cuando aprieto El shift No le doy O sea Tengo la sensación Como que con el shift No autodirice O algo por el estilo No sé Es una cosa un poco extraña Que no debería de pasar Tampoco Simplemente O sea Directamente cuando Cuando ataques Pues el ataque Debería de ir dirigido Y punto Vale Ataques Nivel 15 Varita impura Vamos a ver A ver si tenemos Alguna varita La varita esta Si es rentable O no es rentable 121 de daño Me parece bien 121 me parece bien Así que Vamos a Vamos a intentar Seguir con esto Y a ver que tal Vamos con esta otra varita Vale Una ataca lenta Que se presenta Como su puta madre Lo que pasa es que Bueno Mientras que podamos Ir tupiéndolos No está muy mal Son ciento y pico De año Que vamos haciendo Me la he llevado Pues tanto lo alto Vale Estupendo Venga Pistola Casco Pagín de escamas Ojito Vale Parece que aguanto Un poquito No sé O sea Al menos Tengo esa sensación Es como que Mientras que les está Golpeando No te afecta Su daño O algo por el estilo No sé Es una cosa Un poco extraña Lo que sí que estoy viendo Es que la varita Va autodirigida Parece ser Ahora lo voy a comprobar Si lleva alguna propiedad Velocidad de ataque lenta Poison Daño No No tiene nada Como propiedad Digamos Pero sí que parece Que van como más dirigidas Que la otra A lo mejor Simplemente son Los estupefacientes Vale Vamos Que se está huyendo Vale Ahí me he podido tanquear Un poquito No te tanques ya más Que te vas al pozo Amigo A ver Cuidado con esto La mascota De todo menos De ayuda Vamos a cargarnos Ya este Tiene que de sacarnos Dos Vale Otro muerto Perfecto Venga Tenemos aquí Un altar De encantamiento Vale Y podemos meter Ahora esto Y encantar Vamos a ver Que es lo que me ha dado Once de robo De maná por golpe Y tres de daño De fuego Vale Perfecto Me parece bien Me he muerto Me he muerto Vale Puedo volver a la ciudad Simplemente volver a entrar No pasa nada Pero me morí Vale Ya de paso voy a vender Ya veis que durante los primeros episodios Apenas moríamos Y ahora Lo estoy flipando O sea Estoy flipando a morir Vale 14 de armadura ¿Por qué queréis que os diga? Va a ir a la cabeza Que me gusta Que me gusta todo lo otro Sí Que me voy a quedar con esa mierda También Vale Esto lo vamos a vender 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 Y el escudo misterioso este Muro de aristas Dice 50% de resistencia al desplazamiento Pero esto es para guerrero Ahora vamos a vender Ya veis que por ese objeto me han dado 300 O sea Lamentable no lo siguiente Lamentable espectáculo Vale Yo esto de momento no lo voy a vender Simplemente porque estamos probando ¿Vale? Hemos probado a subirnos un poquito Lo que son Las Las características del personaje Vale Pues este anillo está Está muy rico Vamos a cambiarlo por el anillo de cobre A ver Este es el equipado Y este es el que me quiero poner Bastante bien Bastante bien Vale Se me quedan estos dos equipados Uno me da 7 Año eléctrico Dos a la fuerza Dos a la defensa Y dos a la destreza Está bastante rico ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser el otro Ponérselo a la mascotita ¿Vale? Este se lo ponemos por aquí Y ya está Me faltaría para encontrarle un Unas cositas por aquí Para ponerle encantamientos Y tal a la mascota Que de momento Pues no le hemos puesto ninguno Pero habría que ponerle algo De regeneración de vida O alguna mierda Yo que sé Algo Algo Lo que fuera Aunque sea simplemente Un Yo que sé Un anillo de robo de vida O alguna historia Porque vamos Que esto está siendo Una de morir Vale Vamos a asignar los puntos Voy a seguir subiéndome la defensa ¿Vale? Porque esto Es la El daño Que absorbermo ¿Vale? O sea que vamos a Vamos a seguir subiendo por ahí Porque es que de verdad Que Madre mía Que forma de tirar Y vamos a seguir subiendo la pericia Con armas mágicas ¿Vale? Que eso es algo que Me centré en subir otras cosas Y creo que subir la pericia Con las armas mágicas Hasta el nivel máximo Es algo que es Ultra necesario ¿Vale? Básicamente para poder Hacer más daño ¿Por qué he hecho eso? Nunca lo sabremos Por aquí no he mirado antes Podríamos mirar Ya que el otro lado Parece que es más La continuación La urna esa Y seguimos A ver realmente Hacemos daño Porque hacemos daño O sea Que está Está bien Teniendo en cuenta Que solamente Le sacamos dos niveles Pero ya veis Que es que luego después Me pegan un viaje Y me ponen a bailar O sea Es espectacular Más O sea Si lo de la mascota Ya me lo sé Me ponen ahí Aquí Por no nos han reuniado Aquí amigo Acabamos de este Vamos a poner todo Perfecto Vale Quitamos un poco Dios que me mal Matan de dos golpes Es que es horroroso Son dos putos golpes O sea Os lo prometo Me ha calzado Una El árbol Y ya Y la otra Que me ha calzado El otro Suficiente Ya está Y esto es subiéndome Que me he subido Otros cinco puntos Enteros En defensa O sea Es que casi que No te sale rentable No te sale rentable El subir nada O sea Directamente te dedicas A Te dedicas A coger Y todo Nada más que ataque 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 Y por lo menos Que cada vez que Te encuentres a un enemigo Lo revientes Y ya está Pero sin pensar O sea Reventar y punto El reventar Se va a acabar Vale Vamos por aquí El oro este Vamos a liberar Aquí un poquito Esto Estoy por poner la mascota En defensivo Sabéis O sea Que ataque al objetivo Al que esté atacando yo Y tal Y punto Porque si no Se empieza a venir arriba Y por aquí realmente Me he venido simplemente Por mirar un poco O sea Estamos buscando Un artefacto Supuestamente Que creo que me podría venir Muy bien Pero al mismo tiempo Voy Voy a cojonar Vale Esto de aquí Que no lo vamos a cargar Igual que lo del otro día O sea A la distancia A ver Si tengo la sensación De matar más rápido O sea Eso si Si tengo la sensación Ahora mismo Con estas armas Evidentemente He duplicado daños Con respecto al último vídeo Pero Chacho Que la defensa Esto está siendo Un dolor Y es que realmente Para no tener vida Pues ya Prefiero dejarme Las otras armaduras Y las otras cosas O sea Si total Voy a morir En cuanto me miren mal Como haya un enemigo Que me mire un poco regular Me muero A ver si viene por aquí Alguna Alguna cosita Buena Nos hemos cargado ya La mascota La mascota ha pillado Cacholón Cacholísimo Vale Varita impura Bueno Mira todo lo que hay aquí Venga 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 Vámonos 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 ¿Me estás contando? ¿Pero cuantos van a venir? Y encima todo el rato Nada más que con las putas arañas Esas que me están dejando Anclado al suelo Y es que no puedo hacer nada Venga Ya está Creo que hasta me lo puedo cargar Cómodo O debería ¿Veis? Luego después se pone la araña A pegarme La araña como que no me hace nada No sé Bueno Hasta que he empezado a pegarme De verdad No No me hacía nada Mientras que te estaba pegando Al otro Parece ser Venga Vamos a quitarnos Yo creo que Entre otras cosas Te voy a tener El equipamiento Anticuado Porque No estoy cogiendo hechizos Y yo creo que el juego Te pide que cojas Equipamiento Y que lo encantes Y que lo encantes Y que lo encantes Te vayas sacando pasta Y que te dediques a A encantar Yo creo que va a ir un poco Por ahí el rollo Más que lo que estoy haciendo O sea Ir pillando en un momento dado Equipamiento de este Que tenga más Más armadura Estos son 128 Estos son 149 Ataca un poquito más rápido Pero sigue siendo ataque lento Por lo que Tampoco Vale Vamos a ver Vamos a ver Que tal vamos Con el hechizo este Bueno Aparte hay que tener Un cooldown De la ver Nada especial Esto lo bueno que tiene Es esto que acabáis de ver Ahora mismo Que lo puedo ralentizar Pero ya está Es el único aspecto positivo Que acabo de encontrar Luego después Se me bajan Toda la vida Estos son peores Que las brujas Vale Vamos por aquí Esto La poción Vale Y tenemos ahí Otro de los grandotes Yo creo que Desde la primera vez Que fue a Diablo No me han resultado Más molestos Los bichos estos Con Con máscara Tío Así tardo 27 años En matarlo Lo bueno Que no ha llegado A sacar ningún Pidmeo En todo este raro Así como Aspecto positivo Clave Vamos a cargarnos Este otro Vamos a intentar Mirar ahí Al fondo Ahí vamos Creo que luego Después aparte Eso que os he dicho El tema de los El shift Creo que me perjudica Y hay ataques Que me quitan Como tres cuartos De vida Y otros ataques Que no me hacen nada Sin puta lógica O sea El RNG Aquí Ya no es RNG O sea Es otro Otro mundo Vale He recogido Supuestamente Unas botas Que no sé Si las ha recogido El El bicho ¿Veis? Ahí me echan Incluso hacia atrás Pero como que no me hace daño Eh What? Han sido los brazales Yo pensaba Va a quedar en las botas Lo que había recogido Pero bueno Vale Ok Creo que por aquí Vamos a encontrar algo O deberíamos Al menos No es posible Son 10 armadura Ah Nada del otro mundo Ojo Es un portal de maná Coño Un nerf de maná O sea que en el objeto Ya Digo Joder Menos mal Codio Osea que es Osea que no me hace Pues laidas Aquí es Esto que me ha sacado ese es el objeto vale, pero esto simplemente da pensaba yo que iba a ser un poquito mejor está atacando una espada mágica ¿verdad? no hago nada la espada esta o es cosa mía estamos teniendo un combate no estoy dando vale, ok bueno, lo hemos encontrado vamos a limpiar esto pero vamos, creo que ya nos podemos ir nos podemos ir felices hemos conseguido encontrar el objeto pero bueno yo que sé, complicado, complicado ya me iréis diciendo vosotros a ver si si en un momento dado pues lo veis igual que yo o si os parece que podríamos intentar hacer algo con esto pero es que fijaos como me baja la vida esto ya es un level 14 hemos bajado un nivelico así que poca broma aquí pero bueno vamos a utilizar el portal y nos vamos a mirar ¿qué le pasa? ¿que no puedo utilizarlo aquí o qué? vale, no puedo utilizar el portal aquí curioso bueno, pues dejo entonces por aquí el vídeo simplemente y nada me vais dejando vosotros en los comentarios a ver como lo veis si alguno ha jugado ya a este juego y sabe que es lo que se puede hacer para mejorar pues que me vaya diciendo ¿vale? porque está siendo un pequeño dolor de huevos el conseguir hacer algo aquí así que nada nos vemos en el siguiente vídeo chau chau